¿Qué pasa, bandola? Pastorita tiene guarales conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarales conmigo Yo no sé por qué será Yo nunca le río nada Ella y mi amiga del alma Y la llevo en mi corazón Yo nunca le río nada Ella y mi amiga del alma Y la llevo en mi corazón Pastorita tiene guarales conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarales conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarales Pastorita tiene guarales Alcorita tiene guarales Pastorita tiene guarales Pastorita tiene guarales No, 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 yo no sé por qué Pastorita tiene por qué Sé que a veces la vida no me siento morir Pastorita tiene por qué Pastorita tiene por qué Pastorita tiene por qué Esta vida es muy sabrosa y se deja querer Pastorita tiene por qué Yo te estoy viendo que ya no me ponía tan que no me ve Pastorita tiene por qué Pantanita, pantanita Pastorita tiene por qué Pantanita, pantanita 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Música